Fiesta Navideña La Navidad es la época más linda de los años Pero hay otros que no quieren acordarse De la fiesta de Año Nuevo y de Aguinaldo Pero hay otros que no quieren acordarse De la fiesta de Año Nuevo y de Aguinaldo Que tristeza y soledad Ahora es que el que pasa lejos el Año Nuevo No tienen felicidades Como aquel que se quedó sobre los cerros No tienen felicidades Como aquel que se quedó sobre los cerros Para esa gente va un mensaje de cariño Con el alma para el alma de los pueblos Que se olviden de los recuerdos Y se llenen de para bien Les deseo un próspero Año Nuevo Y ventura para los que vienen Les deseo un próspero Año Nuevo Y ventura para los que vienen Y el que llora y sufre las penas Que se olviden del año viejo Si tiene un corazón sincero Tirar al firmamento las estrellas Si te la sabes Conmigo Con el alma Hay corazones que les da tristeza Que les da tristeza al llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre Que al llegar diciembre se ponen alegres Hay corazones que les da tristeza Que les da tristeza al llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre Que al llegar diciembre se ponen alegres El tiempo que pasa no vale nada Que mueran los recuerdos que nos duelen El tiempo que pasa no vale nada Que mueran los recuerdos que nos duelen Ay vida mía Más lejos O más cerca Lo que diga el destino Eres mi ciega Se va el año Llega Paco y Navidades Y es bonito para los enamorados Que se quieran, que se besen, que se abracen Y que vivan paz y amor todos los años Que se quieran, que se besen, que se abracen Y que tengan paz y amor todos los años Si la gente busca oro y nada más Preocupado por el lujo y la apariencia Olvidando el dinero celestial Que se gana compartiendo con nobleza Y que se olviden de los recuerda Que se olviden de los recuerdos y se llenen deparabienes Les deseo un próspero año nuevo, y ventura pa' los que vienen Les deseo un próspero año nuevo, y ventura pa' los que vienen Y el que llora y sufre las penas, que se olvide del año viejo Si tiene un corazón sincero, y al firmamento las estrellas ¡Hey, conmigo! ¡Duro, duro, duro, duro con el alma! A ver, conmigo, venga pa' acá Hay corazones que le dan tristeza, que le dan tristeza al llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre, que al llegar diciembre se ponen a leer ¡Oh, dice! Hay corazones que le dan tristeza, que le dan tristeza al llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre, que al llegar diciembre se ponen a leer El tiempo que pasó no vale nada, que fueran los recuerdos que nos duelen El tiempo que pasó no vale nada, que mueran los recuerdos que nos duelen Navidad La familia primero ¡Gracias!